¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, yo tengo ahorita menos cuatro y tú menos nueve. Por los puntos que te deberían de quitar, yo creo que te dan... Sí, exactamente. Tú ahora tienes que contar, bueno, calcular chido de no tener tantos menos puntos para tirar al menos al final. Ah, ya. ¿El rojo? Supongo, supongo yo. Estos fueron raros. No más. Después de ese menos cincuenta no creo que nos hubieran dado algo, güey. Pero que daba el honor de haber pasado. Ah, sí, no. Solo un experto lo hubiera logrado entrar allá. Oh, ya llevo menos uno. Ah, este es el nivel que se pone el escenario con cuando vayamos avanzando, ¿no? Ah, ya no llegué. No, ma, qué bueno que está grabado, ¿viste? Oh, mira, menos dos. Sí, exacto, güey. A ti te dieron un punto más que yo y porque tuvimos solo uno negativo. Pero llegué con estilo. Exacto. Girando y todo. La Viper. Ah. Y bueno, ya aprendimos a vernos aquí para las personas que nos andan viendo y... Están bien idiotas, mira, no tenía que hacer esto. Oh. Ya tengo menos uno. Menos dos. Parece mi boleta de la prepa, güey. Ah, ¿viste ese truco? Ay, ay, ay. Mira, esta cosa era imposible pasarla con la moto. Está chiquita. Hay que ver un video de cómo lo pasan. Gringo, no, es coreano loco jugando con la moto. ¿Ya viste cómo me gustan hacer mis truquitos mamones? Sí, pues. ¡Woohoo! Ah, güey, llegué. ¿Qué? Cuatro. Güey, conseguimos lo mismo tuyo. En primer lugar. Lo voy ganando por puntos. ¡Sí! ¡Team Max! ¡Nice! Ok. Vox Van. ¡Team Max! ¡Woo! ¡Team Max! En la primera copa gané yo. En la segunda no hubo ganador. Y en la tercera voy por ella. Perdiendo. Como que nos cambian de posición, ¿verdad? Luego yo estoy... Sí, para que podamos ver. Ay, sí, llegué. ¡Ah, qué chino! ¿Cómo haces esto? ¡Habilidad, amigo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Qué feo! ¡Yo vivo al extremo! ¡Oh, Dios! Atrévete a hacer un clip, güey. ¡Ah, va, bueno! Pues, algo malometas. No, pero tienes razón. El público ya se aburrió. Quiere ver acrobación. ¡Ay, sí, ay, sí! Fue muy bien. Suéltate del volante en el aire, o no sé. Ah, no sé si es eso. Así, sin manos. Ah, vamos a hacer esto. Y sin manos. El de la muerte. Me pasó mucho. Creo que eso sí se presta para las volteretas. Ya, ya regresa. ¡Come back! ¡Come back! Sí se presta más. ¡Come back here! ¡Oh, viste eso! ¡Oh, perro! Ya van dos, que me aviento. ¡Tres! ¡Oh, te gané! Es que ya no podía. Está bien buena esta pista. Sí, está chido. Disfrutas más tus acrobacias. ¡Ay, quería hacer el de la mitad de enfrente y la mitad de atrás! ¡Oh, ves eso! El master, amigo. No me retes. No llego. Sí, yo. Ah, sí llego. ¡Oh! ¡Oh, qué putas! Ahí está. ¡Qué doble, casi! Yo sin faltas. ¿No te caíste ni una vez, verdad? Ajá. No, la mitad de ahí no. El unicornio para terminar. ¿Para matar? Sí. Está entretenido el juego. Pues es verdad que lo estamos haciendo competitivo, pero no creo que te pueda divertir tanto a solo, solo. Hay personas que sí tienen todos los logros, yo lo sé, pero no sé. Yo no le veo... Para mí, para mí, para mí que le saque muchos puntos. ¡Ah, lo perdo! Ah, sí. Pues te ayuda a no perder tantos puntos. Sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué no te quitaron puntos? Porque no me caí yo. El caballo estaba desgafando. ¿Cómo se van al vacío? Bueno, Robert, a veces se ganan. A veces se pierde por 20 puntos. Ok, vamos 2-1, ¿no? Y ya la última copa antes de terminar con este video. Dale. Sal, mira, dale aquí. Es que no entiendo por qué. Hemos jugado en todas las pistas. Pero bueno, a ver, aquí en medio. El buggy. No, el buggy no podía verlo, pero... Es que es buggy, pero yo creo que es para que no lo demanden por el nombre. 3, 2, 1... ¿O es porque tiene una IMA estética que sientes que ya no has jugado en la IMA? Yo siento que ya jugamos en esta. Ya, ya jugamos en esta. Se veía diferente en la portada. Sí, son aleatorios. De los otros niveles que yo creo que no hemos desbloqueado es que hayan una fábrica, pero de esas fiches... Niveles como Donkey Kong, que están súper perros. No, 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 no. Ay, ¿estás aplicando en esta? No. Cuando te digo, mira, te estás rifando. Cajas. Muchita sea. Nice. Ya llevas dos de diferente. Tengo que ponerme. No, 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 no. ¿Y los trucos? Caíste en mi triunfo. Yo no quiero irte más. ¿Ves? Iba bien hasta que empecé a abrir los cinco perras. No, 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 no. Otro punto menos. No, cuatro puntos menos. Tú fuiste cagándola toda el piche camino, güey. Te premian todavía. No tomes descanso. Soy como el pitcher de... Mira, mira. Oh, mira, mira, mira. Oh, mira, mira. Rápido, aguas, aguas. No. A mí me dijo que se está echando a tu novia, ¿eh? Ah, ya me caí porque empecé a caer el de atrás. No, 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 no. Sí llego. No, cállate, cállate. Ya, sí me caí, pero llegué. Mira. Ah, sí, perdí. ¿Tienes? No, yo creo que hay una posibilidad para que no pierdas ahí. Ah, me quedé atorado. Vamos iguales, ¿eh? No, manches. ¡Sí! Me lo 7 y me lo 6. No, ya me lo 7. 6 puntitos. Alcen las palmas para que el kid de Robert... No, no. Lo vayan a ayudar así. Vamos, los fans de Robert, alcen las manos. Alcen las manos. No estoy hecho para esto. El futuro es hoy, viejo. ¡Viste esa! ¡Ay, sí llegó! ¡Oh, viste esa! Sí, derrapando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muché margarita! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Pero en los tres, no! ¡Ya no quiero este juego, estúpido! ¡Ya no quiero! Solo va a haber dos partes, me imagino. Sí, solo van a dar dos partes. Ya. No, yo creo que es muy fácil. Otra vez, ya. Vagy. Debería traer ahí las especificaciones. Más freno, más velocidad. Es que yo creo que conforme vayas jugando, sabes qué tiene cada moto, pero... No, sí, pero... Estaría mal. ¿Tú crees que se pone más divertido entre más personas? Como Overcooked es más divertido... Pues sí, güey, porque es gracioso estarse cayendo. Pero tú, tú le ves potencial para, digamos, seguirlo jugando después de hoy. La verdad. Ah, bien. Más porque eres malo, como yo. ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Sí llego! Bueno, yo ya le agarré la onda en cuestión de las motos... Bueno, en cuestión de las motos clásicas, pero así de la pinche Dunky Top. No, pues ya. Nada más es terminar mi carrera. Ya la última, vamos. Última. Igual aquí puedo fallar un chingo y... Como si fueras a dejarme cantar en algo. Sí. Es que tiene agua. Así te gusta el agua, ¿no? Sí, pero aquí no. No, es rollo. ¡Anda pierdo! Esta oportunidad, Robert. ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? Parece motocross, parece resbalón, güey. ¡Oh! Bueno. Paren esta masacre. Ya, por favor. Ya. 46 a 31. Gracias, gracias, gracias. Apláudeme, puta. Apláudeme, apláudeme. Muy bien. Y bueno, así vamos a terminar con... Con este gameplay de Trial Fusion. O sea, dejen en los comentarios si ustedes ya lo juegan, este... O después de ver este video, les causó como curiosidad para descargarlo, hay en una oferta. Yo por mí, me alegro que haya sido gratis. Me hubiera dolido haber pagado 300 pesos por este multiplayer nada más. Ya... Sí, la verdad no está como para tanto, ¿eh? Ya en 5 players, yo espero que sea diferente, pero ya hay dependiendo mucho. Sí, como sea. Entonces, Robert, ya nos faltan nuestros últimos momentos de promoción de proyectos. ¿Dónde te pueden encontrar? A ti ya tenemos el Trans Podcast. Ah, bueno, pueden entrar a mi canal de coleccionismo en YouTube, que es mi perfil, Wong Siu Fu, y ahí tendrán novedades en coleccionable. Perfecto, a ver, danos rápido de qué figura viene la... Ahorita va a venir un review de un Goku, Super Saiyajin, edición especial de 50 aniversario japonés. ¡Wow! Que es 50 aniversario de la Shonen Job, y después va a venir también algo de Volver al Futuro, entonces tendré muchas cosas todavía por mostrarles. Interesante. Y bueno, te dejo a ti. Bueno, yo por mi parte, con el otro podcast llamado El Ahora Qué, invité a Cobb Montoya del Geeklash y del Badulaque. Ahí estuve platicando un rato con él de su regreso podcastero porque estuvo en un letargo de dos años sin grabar el Geeklash. Y ya ahí estuvo la plática de por qué retomar un proyecto, ¿no? Es como buena la plática. La verdad, este Cobb Montoya tengo que agradecer un chingo porque, como no se trabaja tanto al hablar como nosotros, él habla y habla, y yo no tengo que editar el de, ah, no, estoy escuchando esta chingón. Entonces, ahí esperan esta nueva emisión. Y ya aprovechando, el Opticas, vamos a cumplir el primer año ya del proyecto. Ya mando saludos a este Yadomón y a Enrique Sede, que ahí estuvimos cada dos semanas. Y hubo semanas que no lo conseguimos, pero, pues ya, el primer año y nos vamos a tener el aniversario. Vamos a grabarlo mañana y el día, el domingo en la noche. Ahí en el Mixer de Sakurange, o Dimensión Cero, siempre me confundo. Pero bueno, ahí para que se vea el pendiente. Entonces, ahí dejanos comentarios, muchísimas gracias por la red de la alimentación. Yo sé que el usuario de Condicción 22 nos dejó temas para hablar, pero yo creo que... He tenido ideas de un título que tú lo juegues, o yo lo juego nada más. Y la otra persona solo está comentando el tema, así para la plástica. No sé si les interesa, porque hay juegos que se han estrenado aquí en el Xbox, pero es de un jugador. Entonces, tú te puedes aventar el SuperHot, ese título que ya reseñé en el trans, que es en primera persona, tú te lo puedes aventar mientras yo pueda estar ahí platicando. Si les interesa la sugerencia, pues ya deje en los comentarios. Pero bueno, vamos a terminar con esta paliza. Fue Axe. Y Robert con el poni volador. Y nos estamos viendo en el siguiente video de Let's Tracks. Out!